Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Selecta por Siempre En esta ocasión vamos a estar hablando de los próximos partidos De que nuestra selección nacional ha de disputar en este año 2022 Vamos a arrancar con todo Vamos a tener tres partidos sumamente muy difíciles Que creo que van a ser punto clave Para ver si podemos aspirar a un puesto en el próximo Mundial de Qatar 2022 Hace pocos días lo que es CONCACAF oficializó Las fechas y los horarios para los próximos partidos Que se vienen en las eliminatorias de CONCACAF Hacia el Mundial de Qatar 2022 Bien, vamos a iniciar jugando Contra la selección de los Estados Unidos Allá en suelo norteamericano Este 26 de enero del 2022 El último partido que jugamos fue aquí en nuestro país Con un empate de 0 por 0 Después vamos a visitar a la selección de Honduras El 29 de enero allá en Tierra Catracha Igual manera, el último partido que jugamos contra los Catrachos Fue de 0 por 0 aquí en el estadio Cuscatlán Y el 1 de febrero vamos a recibir a la selección canadiense Recordemos que el último partido que nos enfrentamos a la selección de hoja de mafle Fue allá en tierra canadiense Con un partido sumamente perdido Que bueno, lastimosamente perdimos 3 por 0 Eso van a ser los próximos partidos que nuestra selección ha de disputar En las eliminatorias mundialistas Partidos amistosos Me imagino que se han de venir Pero eso lo va a confirmar en los próximos días Próximos meses, que se yo, la fast food Pero por el momento estos son los partidos que tenemos Los partidos que ya se han oficializado Y bueno, en la tabla de posiciones Pues lastimosamente estamos en séptimo lugar En penúltimo lugar Con 6 puntos Necesitamos ganar sí o sí Los próximos partidos que se nos vienen Porque si no logramos ganar por lo menos uno Creo que la aspiración de ir a un mundial Creo que se nos ha de terminar Pero confiamos en los jugadores En nuestra selección Que ha de poner alma, corazón y vida Para darnos una alegría más Así que este ha sido el corto video Y será hasta la próxima